Hola que tal amigos de Chivas, el mejor equipo de México Estamos en una nueva emisión de Noti Chivas Con mis amigos Chivas, el güero Y su amigo Chitón Y así es, en esta edición les daremos pronósticos antecedentes Y analizaremos el último partido del torneo que es contra Pachuca Chivas ya tiene técnico, aquí se lo diremos Así es, así que estaremos analizando todo esto ¡Comenzamos! Bueno, como ya saben Chivas perdió 1 por 0 contra el Atlas en el Estadio Omnilife en el Clásico Tapatío Así es y pues es lamentable perder este tipo de partidos y más este clásico Pero pues más lamentable para mí en lo personal es en las tribunas Y más que se da que los del Atlas, pocos hombres, golpean a mujeres Ahí se vio un video que uno del Chaflas golpeó a una mujer Y pues para mí eso en realidad no se vale Sí, lamentable ese caso y la violencia en sí en el estadio Adentro y fuera del estado, lamentable que se dé este hecho Y también muy lamentable el resultado que se dio Pero ya Chivas tiene que dejar atrás esta penosa temporada Y desde ese día, bueno desde ese día cuando fue el Clásico Tapatío Inició la reestructuración Ahí ese día se mencionó quién fue, quién será nuestro nuevo técnico, quién es John Van Schip Vamos a dejarlo dejándose en John Para los amigos es John Es John O Juan Él es holandés y lo trae Cruyff Y mi pregunta es esta, como vienen sus datos, ¿crees que sea por ser amigo de Cruyff? Porque así que digas, uy ha hecho mucho Pues sí, hay que mencionarlos, como jugador, sí ganó títulos y fue un buen jugador Pero como técnico, pues nada Ajax, fuerzas básicas, después se fue a dirigir a Australia Y de ahí brinca Chivas Pues sí da de qué pensar De que porque es amigo de Cruyff Sus motivos tendrá Y que tiene la escuela holandesa Y tiene la escuela de Cruyff y lo que sea Pero la verdad pues para mí se influye que lo conozca Pues no, en parte Pero ¿Quién conocía a Reijer como técnico antes de llegar al Barça? ¿Quién conocía a Guardiola antes de llegar al Barça? ¿Será un ejemplo? ¿Te refieres que es desconocido para la gente? Ajá, desconocido para la gente, llega y hace cosas importantes para ese club Ah bueno, pues sí, puede pasar eso Aunque también puede pasar un fracaso ¿Cuál? Bueno, como el Asgard Gorta Ay, se había dirigido grandes equipos Pueden pasar O sea, ¿creen que Johan Cruyff esté ¿Cómo se dice? Amigo Que esté probando, calando A un director técnico Nomás por ser su amigo Viendo la crisis de Chivas Pues yo creo que no ¿O sí le sabe algo? Ha trabajado con jóvenes Es importante Y la base de Chivas son jóvenes Ándale Calando, calando, calando No creo O sea, ¿sí le sabe algo? Pues a lo mejor por lo que te dije Que es de su escuela De la escuela El fútbol que despliega Cruyff Pues Y también la holandesa Claro, claro Por eso no creo que tanto calando A lo mejor será desconocido Pero pues según él Es bueno Aunque lo que digo De Australia De una liga La verdad Pues sí Pues el yerno de Johan Cruyff Lo que acaban de mencionar Se defendió bien ¿No? De que Los que están ahorita en el Barça Bueno, el que está Perdón No era conocido ¿No? Viene siendo un caso similar Con este de DT Pero ¿Crees que sí funciona aquí en México? Tiene beneficio de la duda Pero ese beneficio Se inclina más a fracasos Pero puede ser un poco diferente Porque como Guardiola En el Barça Guardiola ya estaba en la institución Era como el huevo real Ajá Y aparte jugó ahí Este es holandés Viene a otro país No conoce nada del fútbol mexicano Ni de Chivas Rijkaard Bueno, sí De Chivas Ya conoce algo Ya dijo que Chivas es de los mejores del mundo ¡Él sí sabe! Pero ya cuando Fue nombrado de Chivas Ya Investigó y lo que sea Y ya ahí Pero la verdad Antes No sé si no Conocía nada de Chivas Pero los de Chivas No conocía nada de él La verdad Sí, pues está canijo Aunque eso no indica Que va a ser un fracaso No por no conocerlo Es malo Oye, y otra duda Que yo tengo Algunos medios En esta declaración Que dio ¿Se habrán hartado? Porque ya ves Que algunos se quejan Dan conferencia Y Ay no, ya me quiero ir a dormir Por ahí tuitean Y no dan Y se quejan O sea Los medios Tienen mucho que ver Ellos son los que Arman las Polemiquillas Ahí Sí La verdad Aunque ellos Escudan que pues Ellos no tienen nada que ver Con los resultados Pero sí tienen que ver Con las opiniones Con la polémica Con crear ideas Y todo eso La verdad Porque sí Porque tú puedes tener Ahí una idea De correr a tal técnico Pero si ya lo oyes En los medios De que tienen que correr Ya tú Te inclinas más Porque lo corran Manejan mucho amarillismo En los medios La verdad Ándele Ándele Pues yo no dejo de ver No te chivas No, ni yo Claro Y bueno Ojalá también Nos vaya excelente Con este nuevo técnico John Van Ship Que ni en su casa Lo conoce Tú le puedes decir John Mi amigo John Mi buen amigo John Ojalá nos vaya bien Y esto sea el inicio De como dije La reestructuración Y no nomás quede Como un nuevo técnico Sino que vengan refuerzos Que en los próximos Noti Chivas Les hablaremos de eso Posibles refuerzos Posibles bajas Y más sobre ese tema Ándele Y pues antes De continuar con eso ¿Por qué no? Terminarlo Que ya empezamos mal Pero Lo tenemos que acabar ¿No? Y el último partido Ya se viene Que es contra Pachuca El próximo sábado Pero pues antes Vamos a ver la esquina ¿No? Vamos a ver la esquina De los antecedentes Y regresamos ¡Gracias! 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 El segundo de Pachuca. El segundo de Pachuca. Ya nomás para que los chavos se diviertan en Pachuca. Salgan a divertirse para que viajen. Pues sí, ya es un partido donde el Chivas no se juega nada, pero pues tiene que cerrar dignamente el torneo. Tampoco se puede dar el lujo por nuestros comentarios de ir a regalar el partido. Como dijo un jugador, ¿qué más nos puede pasar? ¿Se va a caer el avión de Pachuca a Guadalajara o qué? Chivas tiene que cerrar bien el torneo, ya nomás para cerrar bien. Cuando menos que ganemos, ¿no? Sí. Y le puede hacer la malora al Pachuca. Se le complica todo. Porque si Chivas le gana al Pachuca y se dan otros resultados, Pachuca queda afuera. Y hay que hacerle la malora. Este partido va a ser el sábado 28 de abril a las 7pm en el estadio Hidalgo. En el Huracán. Ándale. Transmitido ¿por qué? Por Noti Chivas. Ah, no va. No, no se creen. De Vastega. Tivia a pista. Un buen partido, ¿creen? Pues yo... Yo me lo imagino, pues los jugadores de Chivas yo creo que un poco decaídos. ¿Un poco? Bueno, totalmente decaídos. Yo creo que ahora sí van a salir a ver qué salen. No quiero imaginarme cómo va a estar el partido a cómo pienso que van a salir ellos. Pero me he hecho ganas, me he hecho porras y ojalá se traigan el 1-0 cuando menos. Yo pienso, bueno, Pachuca viene siendo muy irregular en el torneo mexicano, bendito sea. Pero también hay que decirle que Chivas va a tener bajas, no va a estar Jorge, ¿no? No, Álvarez. Ah, Álvarez. Tampoco el Chapo, ¿no? Tampoco. Chapo, sí. Por eso decía que nomás... Murió nada. ¿Y quién va a regresar? ¡Me apoyo por Marcos! Bueno, va a tener bajas y ojalá Chivas lo gane, pero se ve muy complicado y yo pienso que Pachuca gane. Pues yo pienso que Pachuca va a salir con todo porque no se va a arriesgar a que lo dejen fuera de la liguilla y pues Chivas, ya nada que perder, desmotivados y todo. Ojalá se quebre nadie. Yo creo que va a haber un empate. ¿Un empate o por ahí Chivas de suerte gana? Un 2-1, creo. Sí, 2-1. Aunque como dices, güero, en este partido tendremos bajas y aparte en el torneo creo que eso fue lo que afectó, varias bajas. No nomás de expulsiones, sino de lesiones. Y convocatoria. Y convocatoria. Todo el torneo tuvimos lesionados. Uno de ellos es Gallardo, otro Esparza. Así que también no hay que dejar... Yo pensé que Esparza ya lo habían vendido. No hay que dejar pasar eso, también los lesionados. Ándale. Que Esparza ya está a tono y puede ser, pues no tomada como refuerzo para el próximo torneo porque ya permanece, que diga, pertenece a Chivas, pero pues ya lo podrías usar, ya lo vas a poder usar. ¿Y va a ser titular? Ah, sí, ya te dije. Ya me dije titular de nuevo. Y si no, yo lo pongo. Pero bueno, ya contra Pachuca nomás va a cerrar dignamente el torneo y ya a pensar. Dignamente, pues. Bueno, pues sí, cerrar dignamente el último partido. Porque también te vas a ir a regalarlo. Como Conquito. ¿Eh? Como Conquito, que lo regalaron. Ah, bueno, pero es las bajas, cuatro. Pues sí, pero también se fue a regalar. Como el clásico Tapatío, cuántos eran también. Pues sí, fue con la vocación. Pero es que ahí era encerrar. Pero bueno, ya es otro tema, es que ya pasó. Ya también estamos fuera. Como dije, ya nomás este partido, pues cerrar con dignidad y ya pensar el... En el próximo torneo. Ándele. Y bueno, pues ya pasando a otro tema, ¿no? ¿Por qué no vamos a esta magnífica dinámica, no? Ándele. Que es el rojiblanco escondido. Y aquí están viendo la foto que pusimos en el Notichea pasado. Y pues ahora sí nadie va. Nadie. Nadie le pudo atinar. ¿Y quién es güero? Díganles, por favor. José Antonio Patlán. Ah, era Patlán, estaba fácil. Ahí la están viendo, él es Patlán. A lo mejor porque pues pasó. Llegó a Chivas, pasó y se fue. Juegos y te vas. No, hizo mucho en Chivas, de hecho. Pero sí fue campeón. Sí, pero ni metió gol. Ah, bueno. Se lamentó bueno el güero, se lamentó bueno. Cualquier reclamo es para él. No sé qué extraerme con un utilero. No, si ponemos a Terry es más famoso. El buen Terry. Saludos Terry. Que siempre nos ven. Ándele. Pero bueno, aquí ya están viendo la foto del nuevo rojo y blanco escondido. Ándele. Y a ver quién, quién creen que es, ¿no? O sea, como qué playerita atrás. Pues los zapatos. No sé cómo a los que ya han atinado le hacen, ¿no? Pero pues ahí más o menos viendo esas características en la foto, ya me imagino, ¿no? Así es. Y ya saben aquí abajo sus comentarios para que salga tu nombre en el próximo Noti Chivas si es que le atinaste, ¿no? Así es. Así es. Comenta aquí abajo quién crees que seas. Y también comenta la pregunta, responde la pregunta que hicimos aquí. Que si crees que el nuevo técnico de Chivas, John Van Schip, va a ser un experimento en Chivas, o que si crees que dará bueno el resultado en Chivas. Ándale. Coméntanos aquí abajo eso. Y también coméntanos si crees que Pachuca vence a Chivas. O viceversa, si Chivas le dan a Pachuca. Tus resultados, tu pronóstico. Y dame a gusta a este video si te gusta mi gorro. Y suscríbanse. Porque esténse al pendiente, ¿eh? Porque gracias a sus suscripciones y que se siguen suscribiendo, van a ver lo que está por salir. Así que muy al pendiente. Ya tenemos ahí algo grabado. Ándale. Y pues es importante que se suscriban, porque cuando subamos esa sorpresa, pues les va a llegar a su correo, que ya se subió la sorpresa. Habrá regalo. Así que, ¿dónde tienes que picar, güey? Acá arriba. Más arriba. Más arriba. En donde dice suscribirse. Suscribirse. Ahí dale click. Y pues ya te llegará tu correo del nuevo video. Ándale. Bueno, pues eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado y acuérdense, esténse al pendiente, ¿eh? Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.